El Ministro de Obras Públicas de Tucumán participó en el Cairo en un encuentro medioambientalista en representación de Tucumán. Y bueno, el poder ver, digamos, por tan presente ante que nada, de todos los países representados, que es una convocatoria que hace Nación Unida, con respecto al cambio climático. Y cómo tiene que ver con los servicios públicos de todos los distintos países, porque está involucrado de una u otra manera el agua y la problemática de la sequía extrema que hay, y como contraposición el régimen de lluvia que hasta en la propia zona del desierto tuvieron fuerte lluvia inaudita y cómo generó inconveniente a la población, porque ellos no tienen previsto también alta lluvia, ¿no? Que nosotros en Tucumán la tenemos y hoy tenemos una sequía histórica. Y cuando describían, y eso me llamó mucho la atención, es como que estaban describiendo Tucumán en otras latitudes del mundo y fundamentalmente que estaban la mayor, todas las empresas que de una u otra manera están vinculadas al cambio climático, la concientización que hay que tomar al respecto, la importancia de preservar el agua y de cómo además atender las fallas que eventualmente tiene, hacer prevención en la misma. ¿Las políticas de obra pública serán direccionadas también mirando esto? Sí, sí, esa es la idea, porque bueno, ir a participar no es tan solo ir y mirar, sino también tomar acción. Y en ese sentido hicimos muy buenos contactos con muchas de estas empresas que ya tienen desarrollado esa tecnología.